Remontada, Inshallah Deaf people in short A old lesson We are here Our favourite in here What Right What 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 One In territory y adivante al caso de que todos los compradores de la escuela de su padre se reforzó a a costura de la parte else de los mandos y mayor a costura de la parte más del marco de su escena Cristiano Ronaldo y el tercero de las edificaciones esenciales se mantiene una oficina en Asi Coast y aunque el señor que crece. se le vence a un hombre ha dicho que a costura de Persella y el señor brácilo de Daniel Feis se le vence a naraz desde que el pecado era la fama para que el hombre se muerse entonces tenemos que abrirse a changed oficina y el señor que nos despertara en estos días y la mayoría de que se le vence a un hombre ¿Qué es lo que te animas? ¿Qué es lo que me da a cada vez? ¿Y qué es lo que te pones? ¿Qué te pones para conectar a mí? En el primer día de la tarde, no me ha gustado nada. En los comentarios, no te pones a mi vídeo. Si traen un mensaje, tienen que enviarme un mensaje. Por favor, la gente va a escribir un mensaje. Y volver a hacer un mensaje. Necesitamos apoyar a ustedes. Ahora, vamos a escribir un mensaje. ¿Vale a escribir un mensaje? ¿Vale? Vamos a empezar con el tema de Ibrahim Díaz. En realidad, no hay cosas que me gusta. No hay que ver el mensaje de Ibrahim Díaz. ¿Vale a decir que se convocó a esta vez? . si fue una vez que se quedó con la cove de Afora, no se quedó en la hora de la convocación y se quedó en el cual me dijo que que le dije a la cove de Afora que me gustaría que me quedara con el caver en la cove de Afora o que yo voy a ver en la cove de Afora en la cove de Afora que llegue a la cove de Afora y lo que fue hecho fue pero si te veas que estos momentos que no puedes ver la cove de Afora o no hay otra cosa o no hay otra cosa que nos dejaba en la cove de Afora y tomó la cove de Afora soñar y cambiar a una parte de la cadena de las escrituras y una q-2 de una manera donde por ejemplo el que se trata de la escritura donde no se le sentía a la familia y el jamiar t-2 sobre todo, se lo redujo a mis p*** pero no pasa a mi ni idea por qué todo se raúna pero en el final hay que nos hablando. por lo que también apoya al mundo a la función de los aguas del foro para dejar que yo estaba contigo para la vida de ellos en el mundo actual en el mundo los que nos han presentado en el Real en las que nos han dicho después de la maja de su homenaje fue la Cámara de Fabricio Romano Nietzsche en el Instagram y Twitter en el Facebook de Fabricio le dijo a un estrés o algo que no se hagan para pedir suerte que los que nos han preparado un gran lugar para que los que nos hagan sino que no se hagan para pedir un poco de concentración y que nos hagan para pedir entonces, vamos a verlo y ahora vamos a ver que es el Mágara de Bérez además de que la maja de Bérez se le déjara a suerte con suerte a ver como está el respeto total y absolutamente su postura cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas a la hora de ser un jugador seleccionado hay tres máximas, una en este caso que pueda jugar en la selección que sea seleccionable, dos que quiera hacerlo y tres que el seleccionador le seleccione, pero la más importante es querer sin exigencias sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto, entonces vuelvo a decir, ese punto de partida conmigo me encontraréis siempre, lejos de ese punto de partida me tendréis enfrente siempre por lo que dicen que los gales de los gales son importantesienen ya más de 30 años por decir que las caras, la mujer y la calle el tiene mucha gente, como una familia y el otro, una persona que le conoce y lo que ya no te metido, pero lo que la gente y el tiene una buena buena buena, y el tiene un buen que se halla una buena buena buena, con la juventud y las margaritas de los gales de los caras, por ti no, por ti te vistos a los que te amo de la gente que le vea más en mi lado, Poletecía el Lesbina y la abdina Monaco y le vea más en Instagram son acosto para los caras y los que le ven y las caras de los gales de los gales así que no hay nada más que ver conmigo así que no hay nada más que ver conmigo así que salió la esponja de la esponja y acudió sobre que ella se acertó y ella se acertó con la acción así que se acertó conmigo ¿qué le voy a decir? porque en España le llamó su abuela es marroquí y su padre también le ha gustado ¿y usted ya fan de marroquí? a donde vaya en el equipo que vaya ahí voy yo yo me interesa porquí me le dice a mi hija me interesa hoy aquí en sí no es romántico en el país todo por lo que haga la EDUAT ahí es el que se acertó conmigo como es un sábado que no se preocupa conmigo allá de la lado de Brahim Diáz, o de la lado de Brahim y la lado de Sofía y el rahim y el que lo hacía que la aprobación de la convocacción de la mente a la gráguí y el que pudiera llegar a un par de laamız de la mitad de la Nautilidad al reso conmigo Cristiano Ronaldo como un hombre el tráfito En primer lugar, la opresión. La opresión de Dvéb 1.0. ¿Cuándo estuviste en el primer lugar? Pero en primer lugar, antes de que hay una nueva opresión de Verona, se llama Cresciana, Granado y dice que estamos perdiendo una red. Comuncate. En serio, vamos a instar. Enredar el arriesión de D거를. En serio, no voy a volver al nació. Pero en el final, el momento en la noche era un cambio. En primer lugar, era el primer lugar y era el primer lugar. ¿Cuándo han podido marcar la pared en el sitio web? Ahora como decimos, el 9 de abril se va a dar en 3 de la pared en el nivel. Y los que haces el primer lugar. ¿De dónde está marcar la pared en el agua? y mantiene una parte del 2 de octubre, y la primera parte de los que destaca en el nariz era el Romano y la relajada del pertenejo y el Raja. Simplemente, los que les entonces muéra cazó al! y el Romano, y Vashima era para frágil. Entonces, desde que el Romano, el Raja ha visto que el Romano de la pobreza que llena de los 3 del pertenejo de Raja, Desde el primer lugar, desde el primer lugar, se ver, no hayan desde el cazón como hayan. No hay las cuates que traen al entibvenimiento, ya no se debería de proteger al padre. Tiene lugar en los derechos que me sufren y los��ongan a la familia. No tiene una cuota en la investigación y solo a una conciencia más acciones de la imagen. Voy a ver con sufián. ¿Eso te daría suficiencia? En ese caso de esta comediación. Sufián bastante aleató. El2018 tiene esta moción a mi compañera y la gente. Hijo con esta cita y el maestro. Y muely con ella con suficiencia. Y en la cábalación, el maestro. algo lí normal … … … … … … Pero hay un problema contigo, que dice, ¿se cómo haya escrito? A partir de un plan africano, se sonido de la OTAVY, o sea, ya que la cat Óscita, la católica O sea, la católica, la católica del desierto, donde él se le podía guardar una hibra y va a bajar cada vez más en uno. Él les va a convertir en el Monlet, en un broma. Se puede ver aquí un castigado de la Católica de Borto. Se puede ser capaz de decirte que alguien le diga un capitán de la caja de portugusa, así que entonces valga el chops a la plataforma de origem. En el tránsito gastado en la Cácería del HLAP, y el Pueblo de Latinoamérica, y el Plán, y el Allah. en esta semana para la oportunidad de ir alcalde y después de la publicación de la ciudad y es el día para que se veamos que el día para que la ciudad se veamos tres si ospiremos a seguir a la gente para que las envíos de las redes sociales y a la gente se espera que el día a los que nos saiga veamos con el video que hay que verlo en esta semana les pasamos de la historia y nos puso en el caso que el día de hoy nos puso una historia y se torna a la historia y a la historia y la historia que tuvo esta historia es una historia muy importante y se tiene un problema y no podemos ponerlo en Instagram escribe alvés que dice que era un estafari y el menudo y el álvex y el álvex Y el entorno del que se ha sentido. Eso es el problema del desigualdante y el desigualdante. Esto es un problema malo. Dígan alvés es un desigualdante de Brian Jouge que es un desigualdante de Barcelona al mismo. En ese momento se le pidió de la violencia estelaela por lo que estaba disponible de 150,000 euros. Antes de producirse una cosa completa. Así que el desigualdante del desigualdante se le pidió de la violencia en 4 años. Algo hace desde hace años. En el desigualdante de los dos años, se le pidió de la violencia. Ahora al final de la violencia, Dánial Vés . La primera cosa es que es el chico. Y por último lo que hemos hecho, es que se le hagan un gran progreso. En el caso de la Comunidad de los delos, se reforcen a la cara de sus repeticiones. Ni que las traves a los que tienen la zona de la francia. No se les gusta, porque no tienen nada más. ¿Por qué no te traen un segundo lugar? Las personas tienen que acr upsetos y se van a matar. ¿Por qué no te faltan? Así que empezamos a ver cómo se hagan un poco de travesse en el caso de la frontera. En la frontera de la frontera de la frontera. En la frontera de la frontera de la frontera. En la frontera de la frontera de la frontera. y el descanso de la vida 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 espero que nos sigamos en el video y regresamos a 4-5 horas y dejamos un comentario y hasta la próxima hasta la próxima